Maastricht dio su nombre al tratado que sentó los cimientos de la Unión Europea. La pequeña ciudad holandesa de 120.000 habitantes, a caballo entre Lieja la Belga y Aquisgrán la Alemana, se ha convertido en un lugar simbólico del gran salto en la integración europea. La firma tuvo lugar a orillas del Mosa, el río franco-belga holandés en la sede del gobierno provincial de Limburgo, el 7 de febrero de 1992. Los ministros de Exteriores y de Finanzas de los 12 Estados miembros de la entonces Comunidad Europea estamparon sus firmas en el Tratado de la Unión Europea, su nombre oficial. Aníbal Cavaco Silva era la sazón primer ministro de Portugal y presidente del Consejo Europeo. Hoy aquí en Maastricht se ha dado un nuevo paso histórico de la Europa que solidariamente estamos construyendo. El tratado que vamos a firmar representa un avance decisivo en la andadura hacia la Unión Europea, objetivo ambicioso de un proceso sin igual en la historia contemporánea. Fue un paso enorme hacia la integración política y económica de Europa, ya que los 12 Estados miembros tuvieron que ceder preciadas partes de su soberanía. El Tratado de Maastricht o de la Unión Europea se basa en tres pilares. Las comunidades europeas, la política exterior y de seguridad común y la cooperación policial y judicial en el ámbito penal. El Tratado introduce la ciudadanía europea en la legislación comunitaria, refuerza las competencias del Parlamento Europeo y crea la Unión Económica y Monetaria con el euro como moneda. Convertido en el símbolo de una Europa cada vez más integrada, desde que llegó a los bolsillos de los europeos el 1 de enero de 2002, el euro sobrevivió a los embates de la crisis pese a la debilidad de la Unión Económica y Monetaria. Pero ahora nuevas tensiones dentro y fuera de las fronteras comunitarias vuelven a poner a prueba la solidez de la construcción europea. Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión. Los que piensan que ha llegado el momento de deconstruir, de despedazar Europa, de subdividirnos por naciones, están completamente equivocados. No existiremos como naciones sueltas sin la Unión Europea.